Yo fui una niña que sufrí bullying, de cuarto a octavo de GB. Yo lo recuerdo como algo que se quedó, esto se quedó parte de mi infancia y se quedó con mucha confianza en la vida. Después me dio otras herramientas, pero herramientas que yo en realidad no quería para nada. Cuando dicen, bueno, pero eres fuerte a raíz de eso. ¿Y yo para qué quiero ser fuerte? Prefería ser sensible. Soy una persona muy sensible, muy emotiva, muy emocional. Y se quedó con parte de mi infancia. Con celebrar cumpleaños, con que me invitaran. Yo recuerdo, llegué a Madrid a vivir con 16 años. Llegué a un grupo que era muy cariñoso y cuando me abrazaban yo me ponía muy tensa. Me quedaba muy rígida porque no tenía, no había tenido el amor de amigos. Y os lo cuento, que hacía mucho tiempo que no hablaba de esto y a mí algo se me mueve dentro. Que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con... Hostia, esto no me lo quites. Y te lo quitan. Y lo que me parece más importante de esto es que si yo te quito esta gorra, la semana que viene tendré una gorra. Pero no sé qué tienen ellos, los que practican el bullying, cuando se quedan con la parte de la felicidad de alguien porque a ti no te suma nada. No te quedas con nada tangible, ni material, ni espiritual. Te quedas con el cuerpo lleno de mierda y con otro ser humano destrozado. Así que para.